¡Hola universitarios! Somos Mariana e Isabela, entrenadoras del programa de Rugby de la UNAM. En esta ocasión te explicaremos brevemente los pasos a seguir para realizar una rutina de introducción al tacleo en rugby, la cual puedes realizar en casa o en un espacio al aire libre seguro. Como primera parte vamos a ver la posición básica del rugby. Mariana nos va a modelar la posición, tiene que tener tres puntos claves, los pies a la altura de los hombros, espalda recta y baja y brazos a la altura de la cara. El primer ejercicio que van a realizar va a ser en esta posición, ir al suelo, y buscar generar un ángulo de 90 grados en brazos, cadera, rodillas y pies. Una buena señal de que lo estoy haciendo bien es que mi espalda quede paralela con respecto al piso. La segunda parte de la posición básica es Mariana va a estar en los cuatro puntos con la espalda recta y otra persona va a intentar desestabilizar a Mariana. El trabajo de Mariana es estar lo más estable que pueda. Si desestabilizo, Mariana busca regresar al punto inicial de forma rápida y compacta. Vamos a buscar hacer estos ejercicios cinco veces por dos series. Como segundo punto vamos a realizar un tackle modificado para aprender a tacklear de manera segura. Nos enfocamos en tres puntos clave. El primero es avanzar por la pierna, el segundo es bajar para impactar con el hombro en el muslo de su cadera, buscando que mi cabeza quede afuera, y el tercero es abrazar por atrás de las rodillas. Vamos a hacer una demostración y se ve más o menos así. Necesitamos realizar este ejercicio cinco veces de cada lado. Como tercer ejercicio vamos a realizar la segunda parte del tackle seguro, pero con avance. Nos enfocamos en avanzar, en jalar la pelota hacia un lugar seguro, y compactarme para recibir el tackle, o si voy a ser tacleador, hacer los pasos anteriores. Se ve más o menos así. Igualmente recomendamos hacer este ejercicio cinco veces de cada lado. Por último vamos a ver cómo caer de manera segura. Vamos a buscar caer en cadena, poniendo atención en tres partes del cuerpo. Primero caemos con rodillas, avanzamos con la cadera, y terminamos con el hombro, compactando mi cuerpo y buscando proteger el balón. El ejercicio físico es muy importante para sentirte mejor contigo mismo y en el contexto que te rodea. Así que ya lo sabes, no te detengas y sigue en línea las rutinas que Deporte Unam tiene para ti a través de su página de Facebook. Puedes seguirnos en nuestros horarios en vivo o cuando mejor te acomode. Todos nuestros videos están disponibles de manera gratuita, ven y actívate con nosotros.